Y ya... Ah, casi se elige por turno, Mario Ah, eso está bueno Eso está muy bueno, porque vos sabés lo que va a elegir el otro Si No entiendo un pita, bolajas ¿Cuando llegue? Es por turno, como que... Claro, ahora te va a tocar elegir a vos Elige ahora, rapido Ok Ok, es como que vos vas viendo lo que el otro elige y te armas un equipo copado, claro, pará que te siga bajando el volumen porque esto sigue bajando Si, esta bastante alto boludo, pero bueno yo lo dejo asi, ya fue, lo que me doy cuenta es que tiene como muchas cosas para el que quiere jugar solo con gente, como que tiene muchas cosas asi Claro, si si esta muy bien, y como te olvidan a jugar en grupo, esta bueno que tengan tantas boludeces, claro, pero esas cosas sirven mucho por eso Vos sos el lider el que elige donde tirarlo Y bueno, que toco? No, pará, no te tire todavía, no te tire Pero hay un contador, ok No, no, pero vamos acá Si, vamos a tirarse, vamos para allá, lo veis en el mapa donde marqué? Si Tocá la E y tiramos todos con vos Dale, ah ustedes se tiran obligatoriamente conmigo, o eso está bueno Si, si, después si nosotros mantenemos apretada la E, podemos ir para otro lado si queremos Claro Y tambien podes, lo que te marco Jair, le podes, si vos miras justo lo que te marco Jair y apretas la ruedita, le podes decir ok, vamos a ir Claro Si, si, esta muy bueno eso para fumarse solo Hay daño por caída? No No, eso increíble Eso increíble No, no hay daño por caída, te puede tirar como Dios quiere Nice Bueno, fíjate vos Mariano que con la Q tenéis la habilidad que cura Si, el drone que lo tengo tirado ahí cerca de los otros Ya hay gente haciendo first blood y yo todavía no encuentro La reconcha, yo no encuentro nada boludo No, no encuentro ni nada Es como yo te decía Mariano cuando vos me dijiste lo del Assassin's Creed que tampoco tenía el daño de caída Ah, de alguna Ya lo van a dejar, ya nadie va a tener daño de caída prácticamente Si Bueno, pero en tactical se entiende que Acá hay un casco, alguien si quiere Eso por ejemplo también lo podes marcar con la ruedita Si, si, eso lo marqué Y los otros podemos elegir si es mío, si es de par de otros Y cosas que os pago Si, después voy a ver si le puedo poner que el mapa rote y no que yo esté dado vuelta porque me repierdo Si, eso es lo que pasa Si, eso es lo que pasa Bueno, guay Bueno, guay Bueno, guay Yo estoy diciendo para gastar el fuego Yo ya tengo dos armas Uhhh, ¿quién es para...? Si, si, escucho tiro acá afuera, eh Allá veo gente A donde puse para ir? Si, espera que bajaron al nuestro Lo podemos recuperar total Si Lo poder recuperar También por la baliza Que lo podes revivir Entero Se la puse Ah no, lo que me cuesta apuntar aca No le puedo pegar uno No, no yo tampoco, me recuesta Uh, me bajo Le rompe el escudo Tenia escudo sobre este de mierda Yo estoy criando un escudo de emergencia ¿Vos te sirve? Si, 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 no, no se va Por fin Chau hijo de puta Hay que revivir al otro loco Si Ah no, se fue la mierda Ah, nice En serio, que chota Eh, que tenia este escudo Tiene un escudo Chau Yo necesito bala Loco Ah, lo de escudo cuando nos encontras Tienen distintos niveles Viste, nivel 1, nivel 2, nivel 3 Blanco nivel 1 El azul en nivel 2 Si Y el Violeta nivel 3 Y tu ulti Que se activa con la Z cuando se recargue Trae suministros Trae suministros Y trae siempre algo legendario Ah bueno, nice Si eso lo habia visto en el tutorial Eh, a ver el mapa Ah, estamos dentro de la zona segura Si 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 no pasa como en el Como en el caro duty Que te marca Con una flechita Que esta conectada de vos Hasta el punto Claro Me cuesta discernir Cuales son los cofres estos Para abrir, pero Que se Ah, una vez que los conozcas Ya esta Igual no tengo ganas Si, acá hay cosas Acá adentro Hay un escudo Tiene una pistola Yo Me lo apunto porque este esta lleno Y... Si, a mi me dice Ya tienes armadura mejor Asi que mato Si, vos tenes el nivel 2 Ah, tirame Tirame la Q Tirame la Q Así me cura un cacho Buenisimo Aja, ese sos vos Ah... Uh, boludo Me la redieron No vi de donde De a la derecha Vos salís para la derecha Y salís para la derecha A las 15 Igual tiene alto sniper boludo Si, si, si Venite para acá Si, si salís No, te vas de frente Te vas de frente, te vas de frente, Mariano Uh, mirá el loco todo lo de ahí 28 eliminaciones también Ah, me... Volaron el cerebro Ni los vi Qué horror Uh, bueno, mirá que te dice daño infligible Toda la... Contra pelotude Ah, yo creí que yo era aquel Bueno, toca espacio Y te volví al lobby Y ya está Hey, fui el mejor Salvo porque vos mataste a uno Pero alto daño infligido 7 más que yo Y que vos jugaste 18 partidas Si, yo creo que todas las partidas que tuve en un pequeño ¿Ya murieron ustedes? Si Bueno, aguante... Si pueden aguantenme 5 minutos y ya entro con ustedes Dale Dale Mirá boludo, ya hay 55 jugadores Con click Con click Alto que... Bueno, esta vez voy a hacer otro Los voy a sorprender a todos Bueno Ay, Dios mío, no sé quién elegir Igual vas tercero Te tocó a mí Te tocó a ultimo, creo Y creo que yo soy el... El... El Jumpmaster Si, por el iconito que tenía al lado parece que sí Yo voy a hacer la... Tu turno, Mariaga, tu turno Bueno, para Esa es la negra Esa negra Con el ulti Con el ulti esa negra tiene un bombardeo aéreo, boludo Agarra toda una zona y empiezan a caer cohetes, boludo, increíble Genial Si, quiero algo más de asalto porque me están bajando enseguida Y con la cut y hago una granada de 1 Lo que tiene bueno es que cuando apuntas se le arma un escudo Uh-huh Nice Bueno, somos 3 y no tenemos médico, ¿no? No pasa nada, dentro nunca nos curamos con la tuya, así que... Who cares? Bueno, Jero, vamos a donde se tira Con el sacante de las pelotas Literalmente Ok Que se tire, yo lo sigo A ver ¿Dónde está el min? Jero, en su super conexión Uh, la puta Tirate Jero con la A! Vamos ahí a Corel Tirate Jero, azaltá Pero... Bueno Vamos a donde vos quieras, strike Pero que conexión boludo? ¿No vieron la marca? Te escuchábamos recortado Estos van a la nave esa, eh? Si, mal No Literal, están ahí arriba Mmm, gero la concha de tu madre Ah, literal No, mierda Y ahora se tiran lleno de loot Los locos se lootearon todo Si Y los Apex Se tiran a reventarnos el ojete Corren muchachos Uy, me están cagando a peña, boludo ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, acá Lootando aquí ¿El mano a mano? ¿Cuál es? La corta El comeback de la vida Lo bajé Jajaja Un desgrasorete Ejecución, toma para vos Me violaron mientras ejecutaba ¿Quién está acá? Yo estoy, yo estoy co... Si, 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 no, nada, hasta las huevas Hasta las huevas Pero mate a uno Yo no sé qué... Qué está pasando Hay una negra que me está queriendo pegar con una escopeta y yo le estoy cagando a puñete, boludo Y la va a matar porque... Esa fue mi partida la vez pasada ¿La maté? ¿La bajate? ¿La bajate? Y ejecución le tira el tipo, eh Lo peor es que no tengo armas, o sea, la ejecute con la mirada No, no, con la granada de humo Alta escopeta, esa es la que yo tengo en la skin Sí, y tiene una bala Sí, y tiene una bala Genial Ahí tenés mi tarjeta, ahora me podés revivir Ah, mirá el Jero también Mirá ¡Bue! Pero yo no entiendo qué pasó ¿Ustedes me están escuchando? ¿Qué pasa? ¿Ven lo que yo hago? ¿Te moriste, Jero? No, ¿te moriste? Bueno, pero yo... ¿Cuál? Yo... ¿Qué pasa, Jero? Yo pensé que no me escuchaban nada Es que empezamos la partida, vos te tenías que tirar y no te escuchábamos nada Te escuchábamos todo cortado Vos elegiste a tirarte un lugar y nos empezamos a cagar de risa y fuimos con vos Y cuando bajamos nos cagaron a tirar todo Ah, dos horas antes de eso yo hice un monólogo de por qué no teníamos que tirar ahí Bueno Ah, nadie te escuchó Ah, con razón, está bien, está bien Porque yo lo he marcado y le digo, che, nos tiramos ahí Y ustedes no me respondían y se reían No, no, no se te escucha nada cuando empieza la partida ¿Y ahora? Ahora se escucha perfecto, es cuando estamos jugando Lo mismo que el Call of Duty ¿En el juego me vieron ustedes? Eh... Yo no te presté atención porque era un caos Sí, bueno, nos tiramos, pero cuando nos tiramos te veía Pero en una, por ejemplo, yo estaba cerca tuyo, Mariano, que había una mina en el piso Y vos la pasaste largo y yo la cagué a trompada en el piso y la maté Sí, ahí sí yo te vi Ah, bueno, entonces está bien Vos lo maté como tres personas, puñete Sí, sí Vos está que se te escucha re distinto Se te escucha re perfecto, pero parecés re distinto ¿Hay un ventilador? No Sí, se escucha el ventilador, el juego, todo Ah, el ventilador no lo escucho El juego sí El juego sí El juego se re escucha Elija, Jero Ahora el juego, ¿lo escuchan? Eh, no sé Creo que sí Pero no importa Por tema, Xan, si me molesta Yo lo veo que no Dale Dale El ventilador no pienso apagarlo No, yo tampoco Yo posta que no lo escucho al ventilador No, yo tampoco Así que me molesta todo Vamos Tengo ¿Cómo? El contador de eliminaciones es por personajes Es por personajes Es por personajes Ah, malo mal Pelotudo Bueno, esto yo no entiendo qué es esto Y debe ser de la... ¿Te gusta quién fue el mejor jugador de la partida anterior? ¿Vos sos líder? ¿Vos sos líder? Elija líder Si quiero es que yo pueda ir solo Bueno, así te va a ir como el otro pelotudo que estaba con nosotros Que duró un minuto cuarenta No Vamos donde yo pido Vale, pero marcaste Marcá Ahí vamos, Jero Ahí vamos Ah, bien, yo lo acepto Acepto a los votos de memoria Ah, por fin lo escucho bien ajero, boludo No jodan con la marca de enemigo La puta que los parió y después me desespero Hay un enemigo Fue Jero ¡Ay, cayeron! ¡Tres tipos, boludo! No, si yo no veo la marca no me... No me percan Era... A ver que era Sí, mirá, ya va Marcálo, boludo Sí, ya va Jero, yo no tengo arma, no tengo nada Así que rejemos de acá Tampoco, yo me voy No me pienso... No pienso seguir, boludo Me gusta que lo vimos y los dos salimos corriendo por... Sí, sí, por cualquier lado Che, como que se me... Se está jugando bien el juego este Y lo estoy escuchando bien a ustedes Y ustedes creo que me escuchan bien así que... Sí Sí, está todo genial, está todo genial Voy a llegar a... ¡Ay! 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 ¡Vamos a tirar una por esta tirolesa! ¡Acá dentro! ¡Acá dentro! ¡Ay! 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 Yo acabo de hacer un escape de red de película ¡Ay! 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 Lo más triste es que yo me quería tirar por esa tirolesa ¡Ay! 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 Me cabe en duda pero estoy tan en bola recién ahora estoy juntando algo Che, yo con el miedo que estoy estando... ¡Muy bien! ¡Ay! Yo tengo la loma de Lorda No tiene nada esa, ya es invisible ¡Ay! Alguien pasó corriendo por acá Esa lo que... Esa lo que... Que... Oh! Tengo una sniper Ostras, que lindo... Que lindo que no... El... Que no haya daño de... De caída De caída Me estoy tirando como un enfermo por todo lado Che, ¿Dónde está la baliza? Decime que está arriba de esta montaña Ahí, eh Ahí está Uh, boludo Bien Mientras Marano está haciéndose el héroe... ¡Boludo! No, no, no Buen... Ni lo vi a este tipo Me apareció otro con el otro ¡Uh! Mirá Jerapo, mirá la vida de Jerapo Quiero ver la vida de Jerapo Jugador de equipo ¡No me revivió! No te... Sí, ahí traíste, boludo Sí, no tengo... No tengo nada No estoy re enero Veni, vení a revivirme, puchi Ay, Verdad Lo cogieron No, no, no... No. Lanjá, rojá, rajá, ahí Run for your life Si ¡Ah! ¡Uy! Increíble ¿Quién quedan Jairo solo Y vos Mariano en el piso? Yo estoy re muerto, boludo Voy a ir a pika Ah, claro Está a los dos muertes, mal Pensé que era más fácil encontrar loot en este juego, boludo Yo nunca tuve, renegué tanto para juntar loot La cosa es que nosotros estamos cayendo Donde ya hay gente Es un sniper esto, boludo Ah, de una, parece No, moriste No, ese fue lo llevo Pero dejalo a ese tipo, boludo Que arma de mierda Juntos saquemos La concha de la luna, si no me reenco Esto no es niperera, boludo, vos me estás todo bien Aparte, le tenías que pegar justo donde tenía el puntito Por lo que se veía Voy a tratar de decidirme rápido Bueno, no, estamos re lejos Vamos, vamos para ahí Sí, allá, allá, bien Bueno, vamos a ir a donde dijiste vos Acéptenlo No jodan con las marcas de enemigo Nadie puso marca de enemigo Entonces va a haber un enemigo Yo puse vale Yo puse vale y después toqué un montón de veces la ruedita y se ponía Está bueno que si mirás para atrás están todos los colores de los diferentes humitos Sí, gracias a Dios por acá no vino nadie Así que Porque Mariano sabe elegir Se elegir o elegí el peor lugar del juego Hay que lootear, hay que lootear Looteamos rápido Bueno, una escopeta por lo menos Un arma Y está bueno que el arma que juntás siempre al lado tiene las balas para ese arma Sí, mal Acá hay un arma, pero Eh, no, ya encontré, tengo una pistolita yo Y acá yo, si quieren, tengo otra pistola tirada y acá hay un escudo Acá hay un escudo Eh, para donde, ahí voy, ahí voy, lo veo Acá Che, boludo, está, es bueno el sistema de marca Sí, genial Eh, bien, tengo esta arma, esta seguro tira tiritos Seguro tira tiritos Bueno, eh, ¿nos reagrupamos? No Ok Ah, tengo el arma en la que tenía el aspecto legendario, copa, la escopeta Bueno, genial, yo tengo escopeta y pistola, o sea, de lejos no puedo hacer demasiado Yo tengo, yo tengo pistola y asalto Che, estamos re bien ubicados, porque es justo al borde del círculo Claro, pero el círculo va a los palos, bludo Oh, shit Sí Bueno, vale, está tranqui por acá Salo por acá, acabo de escuchar un tiro Sí Gracias, sí, 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 no, por eso, estamos justo en el borde del círculo Jero está por allá Yo sigo avanzando para este lado Ok Mira, te lo acepté Jai Javier tiene buen escudo Si Oh, yo tengo un deep jet de escudo Igual que yo Vete que si te saca el arma corre más rápido ¿Y cómo te saca el arma? Apretar el mismo botón del arma Oh, acá el deshipo Uy Oh, boludo, ni los vi Hijos de mil puto Vamos a rodear la cara No, ¿qué me tiró, boludo? Que me bajó de dos tiros A mí, yo mientras estaba Buah, negra, sorete De dos tiros me bajó, boludo No, re imposible, loco Guarda, pero Recargue, soldado Fucking hell 8 personas Que desastre